La magia de las palabras Érase una hermosa niña que sin parar sonreía, que una muñeca de anuncio a su madre parecía. Su pelo, negro y brillante, sobre su frente lucía, rematado en un flequillo de perfecta simetría. Los lápices de colores eran su debilidad, y aquello que imaginaba lo pintaba en un pispás. En el colegio seguía las clases con atención, y con la imaginación su curiosidad crecía. Imaginaba delfines que en sus lomos la llevaban, y un coro de pajarillos con los que feliz cantaba. Y también lingas ardillas en constante algarabía, que con ella, muy contentas, su comida compartían. Cheles, que así se llamaba aquella niña curiosa, todo, todo dibujaba y todo lo preguntaba siempre muy respetuosa. Algunos maleducados, en actitud bravucona, ignorantes y aburrados, la llamaban preguntona. Mas Virginia, la maestra, y su mamá le decían que preguntar y observar su inteligencia abriría. Y así comenzó a entender de las palabras la fuerza, y que aquel que no se esfuerza, no conseguirá aprender que son las palabras buenas las que suenan más bonitas, y son las palabras malas, sucias, feas y mezquinas. A los sueños suplicaba, pues muy soñadora era, que su embrujo le prestaran y su magia le trajeran. Y esto es lo que sucedió. De una manera asombrosa, un genio, de voz graciosa, de una lámpara salió. ¡Lámpara maravillosa! Y a Cheles así le habló. Tres deseos te concedo que hagan al mundo mejor. Pide, pídeme sin miedo. Y la niña le pidió que no haya personas malas, ni pobres, ni enfermedad, y hablar con buenas palabras. Pediste cuatro deseos, dijo el genio divertido, pero todo te concedo que para ti no has pedido. ¿Y no habrá malas noticias si todo el mundo leerá? ¿Y con un gran borrador podremos borrar el mal? Niña hermosa, lo concedo, ¡Más te debo recordar que para obtener las cosas, con tesón hay que luchar! Una inquieta mariquita en su sueño retratada, más de cinco mil palabras mágicas le presentaba. Y estas Cheles eligió. Justicia, verdad, bondad, autoestima e igualdad. Y al medio ambiente engarzo con la solidaridad. Más para acabar el cuento, en una las resumió, que es mágica entre las mágicas, y esa es la palabra amor.